Bienvenido a tu podcast Súbete al Ring, el podcast donde invitamos campeones de la vida y de los negocios a que nos compartan sus mejores golpes, sus peores caídas en la lona, sus mejores peleas y sus aprendizajes arriba del ring. Mi nombre es José Ochoa, soy empresario latino en los Estados Unidos y autor del libro Súbete al Ring, una guía para emprendedores del mundo real. ¡Gracias!